Hola, ¿qué pro? Bueno, cuéntanos, ¿qué va a ser hoy? Pues yo he pensado... Vigoro un matado, toro, canal, canal, toro, toro, canal Tú me vas... Afición Con tus gurpil Y yo con mi... Y yo con mi máquina Se ve un poquito ¿Qué máquina, niño? Madre mía Tengo vida, tengo vida